Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí, estamos encantados de teneros. Y para daros la bienvenida a Medialab Prado, pues tenemos a Laura Fernández, que es la directora de Programa Cultural de Medialab Prado. Entonces, un aplauso para Laura. Bueno, muchas gracias, Iago. Buenos días. Bienvenidas todas, bienvenidos todos a esta conferencia de Ciudades Democráticas. Para Medialab Prado es un honor tener la oportunidad de acoger y de organizar una vez más, por tercer año consecutivo, este encuentro, cuyo objetivo, como sabéis, es el intercambio de experiencias entre ciudades de todo el mundo que puedan poner en común qué es lo que están haciendo para mejorar los procesos de participación democrática en sus contextos locales. Medialab Prado es un centro municipal, depende del área de cultura y deportes del Ayuntamiento de Madrid y su campo de acción es la experimentación cultural abierta y fijándose especialmente en de qué manera las tecnologías digitales, las redes digitales han transformado, están transformando hoy en día y también pueden transformar en el futuro de diferentes maneras que dependen de nosotros y nosotras, las maneras en las que nos relacionamos, las maneras en las que aprendemos, las maneras en las que producimos. Y el objetivo principal de este espacio en ese contexto es proporcionar un lugar en el que personas diferentes, que vienen de diferentes mundos, traen diferentes saberes, diferentes bagajes, diferentes experiencias, también tienen diferentes formas de vida, diferentes necesidades o deseos en cuanto a su vida en la ciudad, todas estas personas diferentes pueden venir aquí, conocerse y trabajar juntas, mano a mano, en el desarrollo de nuevas propuestas, en ese ámbito, como decía, de experimentación cultural, pero también de abordar los retos que nuestras ciudades y nuestro presente, los retos a los que nos enfrentamos para la mejora de nuestra vida en común en las ciudades. Y en este contexto, desde hace ya casi tres años, Mediala Prado viene desarrollando también una colaboración con el área de participación ciudadana del Ayuntamiento de Madrid y en el marco de esta colaboración es en el que se desarrolla este programa de ciudades democráticas, así como otros programas. Y bueno, pues os deseo una estancia interesante y productiva durante estos días de encuentro y os invito a que si queréis conocer más de otros programas de Mediala, pues os acerquéis, estamos en la oficina en la primera planta para cualquier cosa que necesitéis. Y ya está, sin más, le paso la palabra de nuevo a Yago para que nos siga introduciendo qué es lo que vamos a hacer estos días. Gracias, Laura. Bueno, voy a introducir qué son las ciudades democráticas. Las ciudades democráticas son unas conferencias que comenzamos hace dos años, aquí en Mediala Prado, con diferentes aliados. Y bueno, lo que pretendíamos es reunir a gente que quería innovar en tecnologías para mejorar la democracia, no solo tecnologías digitales, sino también tecnologías participativas, las interacciones humanas, comunicación, etc. Y bueno, pues tuvimos ocasión desde el principio de poder invitar a gente de todo el mundo a que viniera aquí a compartir diferentes visiones sobre las innovaciones que la democracia necesita, que consideramos que necesita. Este año, Ciudades Democráticas, por primera vez, se coordina entre dos ciudades y bueno, hace uso del plural, ¿no?, de Ciudades Democráticas. Y es un encuentro, como podéis ver aquí, que coorganiza el Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Barcelona. Entonces, la conferencia de Ciudades Democráticas ocurre la mañana de hoy y luego la tarde del 28 de noviembre en Barcelona. Y entre medias tenemos una serie de eventos que todos tienen que ver con innovación democrática. Entonces, os quería un poco animar a que todos participéis en este recorrido, en esta especie de tour de las Ciudades Democráticas, que, como digo, comienza hoy, con la mañana de hoy, en la que vamos a ver diferentes experiencias que vienen de muchos lugares del mundo. Tenemos cuatro experiencias muy potentes de países como Irlanda, Australia, Estados Unidos, Canadá, que nos van a venir a contar qué es lo que están haciendo usando tecnologías de deliberación. Digo tecnologías, podéis pensar en metodologías de facilitación y deliberación que tienen que ver con, digamos, dinámicas presenciales. Y además tienen que ver con selección aleatoria de participantes, que es lo que tienen en común las cuatro experiencias. Luego también tenemos un panel de desinformación e información de ciudadanos. Vamos a ver cómo los participantes, los que deberían tomar el control, digamos, de los gobiernos participativos, cómo lidian con la información que reciben. Entonces vamos a estudiar esto de manera detenida en el último panel de la mañana. Luego, como sabéis, tenemos aquí el ConsulCon. Nos metemos en el terreno de la innovación digital, de las herramientas en Internet para la participación. Tenemos una conferencia basada en el software Consul, que es el software de CIDE Madrid, que ya tiene más de 400.000 usuarios en Madrid. Tenemos procesos con 100.000 participantes, los últimos presupuestos participativos. Y, bueno, pues es otro de los componentes de la innovación democrática y la innovación participativa que llevamos aquí en Madrid. Y, además, esto se complementa con la innovación paralela que realiza otra ciudad, que es Barcelona, con el encuentro, la Jam Meta Decidim, también el 28 de noviembre en Barcelona. Luego tenemos tres días, lunes y martes, perdón, dos días, lunes y martes, donde en Barcelona la OIDP, que es el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa, organiza su conferencia internacional. Habrá ponentes hablando de muchos temas, pero el componente principal de estas conferencias de lunes y martes en Barcelona tiene que ver con la democracia directa y la iniciativa ciudadana. Entonces, bueno, esto es un poco el resumen de lo que será Ciudades Democráticas. Esperamos que podáis realizar este tour, que podáis luego viajar a Barcelona y os damos de nuevo la bienvenida.